goodgoes armageddon soy goodgoes armageddon aquí con esmerald yo soy rey de bosque y ya se que ya pasa navidad así que esmerald te regalo mi gorro lo puedes guardar, conservar, etc y en el día de hoy chicos vamos a prácticamente a pues como saben he construido la casa con obviamente creativo, esa con los bloques del creativo pero es porque para que los castillos de cada rey se vean increíbles, también todos los demás reyes van hecho de la misma manera obviamente son los bloques de colectivos más no cosas luego de eso esmerald vení por aquí por favor esmerald bueno chicos, perdón por esa transición es que había un jugador que estaba ratantes y cuando van a ratantes a veces pasa que está un poco bueno pasa que hay algunos lagas en el servidor pero no son nada del otro mundo no son esmerald y por cierto ahorita necesito materiales para ir de excursión no tendrás algunos esmerald que me puedas regalar tendrás algunos herramientas o algo que muchísimas gracias esmerald no sé como lo habré convencido pero bueno vení conmigo primero que no chicos lo más importante es que acá tengo 10 manzanitas un pollo y todo esto que he conseguido ha sido de tantas veces que me conectaba mientras construía morían mods y cuando morían pues rotaban algunas de esas cosas y luego de eso ahí tenemos una cama pero como no era de mi color lo deje ahí lo más ahí tienes camas por cierto si necesitas en general que estoy botando algunas cosas que no me sirve voy a llevar una espada un pico de piedra y un hecha de piedra este es el primero en realidad primero que nada los sistemas son con palancas porque los jugadores pueden abrir los botones obviamente en verdad ya estabas ahí y desapareciste pero bueno supongo que vendrás de entrenada me enviará esta casa supongo luego de eso yo siempre hago este sistema que se llama la torre de ítems en cada piso va a haber un ítem determinado pero que tiene esto que hay dos torres de ítems van a estar con cofres obviamente hasta arriba y al otro lado igual separadas por diferentes obviamente administradas por diferentes materiales entre metales o lo que fuese una mesa y faltan las sillas chicos que no me... luego la voy a comprar obviamente no me alcanza ahorita el money para comprar todo esto o... de una vez por todas creo yo luego de eso tenemos aquí la zona del rey esperanza estoy bajando emerald ya estas por ahí pones comeback recuerda puedes regresar comeback y me esperas para ir a explorar obviamente ah pero emerald te parece si comenzamos a explorar desde donde tu estabas con esa... ya se chicos que no escuchan emerald porque no tiene micrófono pero él es un poblador del bosque y pues dije voy a ir con algún poblador del bosque a explorar cabe si lo parece un poco tarde esto porque más temprano suele haber un montón de jugadores y pues eso así que una transición y nos vemos en la casa de emerald para ir a explorar digo es que aparte de aquí esmeral ya está explorando por allá para ahorrar tiempo ya logró capturar a una bestia muy peligrosa así que cambio y fuera bueno chicos no hemos salido sino que estamos en la casa de emerald que está dentro de las murallas como podrán ver estas son las murallas del bosque ya que estamos en la casa de emerald ahí pueden ver las murallas que recubren a todos los ciudadanos que vivimos aquí adentro ahí tienen sus perritos acá tienen armaduras y no se que material medio raro y pues un montón de cosas la verdad esmeral llevo un montón de comida por favor emerald pan, lo que sea cosecha, trigo no te olvides de nada de eso muy bien emerald continúa cabe decirles chicos que no hay nada de las como podrán ver todo va muy fluido habían escuchado del arca de noé pues esto es parecido pero es la casa de emerald ahora chicos hago una transición y nos vemos afuera yo ya voy saliendo hay un montón de huevos aquí es que es esto huevo eh chicos vamos a saltar esta muralla para evitar tener que rodearla quien está explorando también y cuando se generan nuevos chunks porque este es un mapa demasiado grande es lo que ocurre muy bien chicos ya estamos yendo a explorar cabe decir que lo primero que necesito es como se llama semillas así que estoy estoy por el ferrito de la muralla nada más recogiendo semillas este como se llama emerald porque es lo que necesito trigo un montón para plantar afuera y que de esa manera me pueda alimentar un montón obviamente es lo que más necesito de momento eh vamos a cambiar esto aquí hasta acá y creo que ya estaría acuérdate esmeral como podrán ver chicos no hay nada de lag ¿eh? ahorita lo reinicio el servidor simplemente porque el servidor no ha sido reiniciado durante un mes y a veces como que se sobrecalienta ¿entienden? como habrán visto ahorita un pequeño corte que era porque a veces el servidor se suele recalentar pero si nosotros bueno les voy a mostrar esto que son las estadísticas del servidor como podrán ver nosotros disponemos de 18 GB de RAM eh y bueno acá dice 17 de máximo ah no es la memoria la memoria eh no se como explicarlo pero tenemos ahorita 18 GB de RAM y 100 GB de spas así que es más que suficiente bueno ven conmigo este emerald vamos eh si puedes ver cortando también un poco el suelito y luego me das al final las semillas que encuentres porque como tú ya tienes tus cultivos estoy seguro que no no te vas a servir muchísimo pero bueno es nieve congeladme lo que suelta la cabeza de esa clip interesante a veces algunos tienen eh dificultades con los yetis que los yetis son unas criaturas grandes que los he visto cuando estaba creando diferentes cosas que suelen aparecer en diferentes lugares obviamente uff se cargó su compañero perfecto eh de verdad persigue persigue vamos desde aquí ven y ven se está haciendo de noche eh lo mejor que podemos hacer es meternos en una cueva pero de momento no primero quiero conseguir un poco más de esto esto y protege a tu rey recuerda protege a tu rey muy bien que es eso es una rata eh que será esto no entiendo tu mascota como se llama tu mascota un amigo de estos de nieve congelad pero dame lo que suelta no lo siento podríamos ir a yo pollosaurio en serio no sabía que existían los pollosaurios muy bien esmeralde ahí comienza la acción dale dale cuando quieras esmeralde eh dale ten cuidado con ese monstruo en serio es que grita ok el creeper tengan cuidado tengan cuidado tengan cuidado tengan cuidado tengan cuidado ten cuidado no puedes morir emerald exacto bodyblock en la parte trasera listo han hecho unos ataques acá bien poderosos 136 126 ya casi ten cuidado yo estoy por atrás yo estoy por atrás eso eso tráelo 109 108 82 67 69 34 39 20 ya casi ya casi si te hubiera tan solo un arma que fuera potente murió bueno el dijo que quería el item pero bueno no se dependerá de ti si si se como es esa cosa espérate que siga cargando listo ahora nosotros emerald podemos regresar a donde estábamos ahora vamos chicos hemos encontrado al parecer una zona de dragones pero obviamente estos cofres ya estaban raideados pero igual quería revisar por si acaso ahi hay un cofre hay un cofre yo creo que este cofre ah no si ya lo han cogido parece que acá había una subida vamos a seguir buscando chicos cambio y fu- muy bien chicos estoy estoy destrozando ahorita este árbol pero no entiendo porque no quiere romperse ya esta ese es el nuevo truco chicos ya saben si encuentran un árbol rompenle la parte de abajo porque las raíces caen hasta ahi y si rompen esto cae todo espérate que 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 oh ya flo se acaba de conseguir un progreso perfecto y asi es como caen chicos los arboles hay verdad y caen todos al centro ya lo coges todo estas son las semillas por cierto chicos las semillas y tambien necesito caña de azúcar como podrán ver por aqui para mi casita y si encuentras algo de mero ni avisas el mero y yo nos hemos decidido separar porque vamos a así a cubrir un poco mas de terreno cabe decirlo un jugador ha muerto por allá como podemos ver ese es su cadaver transforman en zombie los cadaveres bueno sigamos explorando muy bien chicos estamos en una especie de si ya esta explorado esta dungeon al parecer pero bueno hay que salir de nuevo cambio y fuera pero hemos encontrado una aldea muy bien chicos hemos llegado a una especie de aldea a medio construir como digamos no estoy seguro como decirlo hay un esqueleto porque el esqueleto esta ahi pues porque aun nadie lo ha matado listo ven aqui y listo muerto cabe decir que el esqueleto nos da monedas para comprar en la tienda luego y luego no se que mas nos podria servir para un monton de cosas cabe decirlo que hay que es eso un horno algunas puertitas eh ya se que ustedes quizá dirán esto es muy extraño porque es una aldea semi buggeada pero era por un mod que teniamos antes eh milenari es que el milenari genera mil aldeanos por dia y eso era demasiado para el servidor asi que al final tuvimos que quitar ese mod y algunas aldeas quedaron de esta manera pero no hay problema chicos osea podemos seguir explorando y buscando mas aldeas hay que ir mas lejos aun muy bien chicos hemos encontrado otra especie de construccion rara emerald veni tenemos que tener cuidado ok tiene pinta de que no ya ha sido realidad esta zona hay que ir para no veo nada tienes antorchas necesito una antorcha eh temo un ratito perfecto si has pensado en todo muy bien eh no veo nada emerald lo siento no veo nada eh recoge las antorchas ve llevandolas por favor emerald ok voy recogiendo las antorchas porque yo no veo nada es que como estoy con shader vamos a ir chicos por la orilla ya para evitar un poco los bichos ese bichejo que esta ahi no se no se no se si tendras a ver por aca tienes mas antorchas aca ilumina esta cueva encuentro una cueva vamos a explorar chicos ilumina ahi ajá hay algun material raro por aqui pues hay hay carbón eso esta bien oh gracias unas botas de oh por dios gracias gracias por darme esto de verdad la verdad es que demasiado es que cabe decirlo chicos yo no he tenido tiempo para estar eh farmeando y todos los demás se han chetado toda mi reina esta completamente chetado y yo no y de hecho me acaba de sorprender el amable gesto que acaba de hacer emerald gracias emerald por la verdad este amable gesto que acabas de hacer y pues vamos a seguir picando en menos de tres en menos de tres dias pero a ver miren chicos vamos a ver cuanto tiempo tiene emerald eh jugado a ver emerald emerald un dia y 6 horas osea en total osea chicas tiene mas de 20 20 28 24 26 30 horas jugadas tiene mas pero bueno 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 hay diferentes jugadores eh que tienen algunos 99 horas cabe decirles chicos algunos tienen 99 y otros mas otros menos pero bueno estamos bordeando la la isla ok emerald ahorita no tengo ganas de ir a una mina porque quiero explorar que cosas hay por allá eh chicos miren hemos encontrado una aldea de hadas creo que esmeralde estas te roban asi que ten cuidado ok cuidado chique que 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 donde donde ya lo vi ya lo vi ya lo vi no hay problema emerald enfrenta a tipos mas duras ya esta rayos listo para su casa pero puedes serte amiga de ellas dándoles pasteles me roban verdad tienes pasteles esmeralde si no no te me acerques no te me acerques no te me acerques a ver tengo todo chicos ah si 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 tengo todo reviento y muy bien vamos a llevarnos una de esas casas ah gracias las botas que me has dado funcionan para congelar el bleh para congelar el el suelo serpiente marina espérate espérate voy a ver voy a ver contigo si esa serpiente marina tienes flechas a la carga ten cuidado vamos vamos suelo congelante tengo pero aún así no 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 sé estoy corriendo para allá emerald emerald espérate ven recógeme voy contigo si vamos a explorar de esa manera recógeme voy atrás yo ya llévame un rato listo listo ya vamos muy bien chicos quizá esto fue una mala idea porque yo congelo el agua y cada vez que avanzamos se congela así que pues bueno si se te escapar por ahí y luego buscar alguna cosa increíble o una zona inexplorada así que vamos muy bien chicos vamos a ir por allá por la montaña básicamente ya hemos llegado a otra tipo isla y pues bueno llevo el barco esmeralde perfecto miren chicos que increíbles vistas desde acá oye emerald creo que allá hay un dragón emerald allá arriba es una cueva de dragón de hielo creo si no parece a ver ve a investigar ya yo voy a quedarme observando por aquí ve ve pues bueno chicos falsa alarma ahí no hay nada no cierto no hay nada cuidado menos más sobreviviste bueno chicos estamos aquí eh como se llama eh rostizando comida por aquí y pues eso estamos por aquí bueno aquí ya es para pollo 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 y listo más pollo y listo yo creo que con eso ya es suficiente comida eh espérate chicos quiero que me digan algo si quieren que vaya a explorar minas como la que tenemos aquí hembra al cabe decir lo que se ha quedado con los hornos por allá ya que con el cabe de recolectar suficiente comida se va a ser TPA no se que material será ese de ahí por cierto chicos no se que material pero bueno eso quería preguntarles si ustedes quieren que yo lo grabe todo lo que esté minando o si prefieren que simplemente eh grave así como que estamos explorando pero por arriba o y dancios y cosas así más interesantes porque verme a mi picar ahí como 100 bloques o recolectar minerales tampoco lo veo tan entretenido chicos que necesitan nadar cuando puedes congelar el agua vamos así avanzando de poco en poco poco en poco poco en poco no te caigas al agua muy bien listo poco en poco poco en poco poco a poco poco a poco poco a poco poco a poco muy bien emerald solamente quería lucirme eh muy bien chicos estamos aquí con emerald que yo quiero buscar un caballo más o menos cafecito porque voy a domesticarlo para que pues ir así más rápido a explorar diferentes lugares ah miren así salen las manzanas no tenía idea cortemos esto oh una manzana perfecto y es natural encima una aldea de esas hadas eh esmerald ven conmigo vamos a atacar las hadas este según me ha dicho esmeralde si les das tortas de manzana o lo que fuese ya no te la atacan pero yo no me la creo la verdad no estoy muy seguro y la verdad les tengo cual era estas desde que me dijeron que corre corre que corro porque corre yo simplemente estoy corriendo porque me he dicho corre chicos no es porque que me van a quitar algo no 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 las reviento osea veni 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 no 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 te caigas porque se cae mi personaje es tonto ya vamos 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 para allá propisa de emerald vamos sígueme sigue a ver emerald usa tu especial quiero ver como levantas el suelo para allá para allá de tu especial clic derecho es ah naruto ahí está naruto que tal salúdalo por mi dice gut dice hola dile y listo ya hemos llegado vamos a seguir explorando chicos hay un hay un dragón eh 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 corre 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 chicos hay un dragón necesito un cazadragones repito necesito un cazadragones eh usumaki está arriba usumaki encárgate corre corre yo no escucho nada solo sé que está ahí cuidado no menos mal que active para que no podían romper los dragones chicos no pueden romper ahora los bloques entienden porque antes con eso podían romper nuestras casas y los active alguien puede ir allá a destrozar el dragón eh vamos dinerito eso ay cuidado ayuda ayuda me he montado encima del dragón que como como es eso me me ha cogido con sus garras ya regreso chicos voy comeback cambio y fuera corre corre yo quiero el agua chicos 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 acabo de hacerme el login y el dragón estaba ahí eh necesito ayuda chicos tepea 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 alguien que me envía tepea alguien que me envía tepea alguien que me envía tepea naruto está arriba está arriba está nadando está nadando me voy a morir me voy a morir me voy a morir me voy a morir me quedan dos burbujas una burbuja una burbuja una burbuja vamos por abajo vamos por abajo vamos por abajo mátalo eso eso dale dale usumaki dale destrozale la vida siempre será recordado usumaki eso ven esmeralde dale emerald murió la bestia ha caído me voy a quitar un rato las botas porque quiero también coger el loot yo no tengo esa armadura por favor permíteme un poco de loot yo quiero un poquito de loot para hacer yey ya tengo loot yey muchísimas gracias de verdad te lo agradezco por el loot chico en serio me ha encantado aunque tenemos que encontrar oh la cabeza te la dejo si quieres Naruto para recurar tu casa Naruto cazador de dragones osea a mi emerald donde estas no te veo emerald hay que venir para acá muchachos matalo matalo a ese zombie matalo hazlo por tu rey listo perfecto emerald gold ok hay que decirles chicos que ya recogimos nuestras tumbas pero yo cuando aparecí estaba sol ah miren acá hay una tumba es mía obviamente este que es esto una vaca pues bueno chicos les quiero decir a mi amado pueblo que tuvimos suerte de haber sobrevivido esta masacre yo he muerto todos hemos muerto de hecho hemos tenido que matarlo por segunda vez vamos a seguir explorando chicos un poco mas si encontramos algo mas pues ya lo verán asi que cambio chicos el loot de dragón esperense no se lo lleven todo si me acabo de dar cuenta que esta un costa ya ven me hacen distraer cada vez que me hacen ruido por el discor te quedemos a ver ahhh acá no hay nada hay algo por allá huesitos no hay nada oh por dios una espada de hierro lo que necesitaba justo lo que quería oh por dios cadenas que va a decir lo que con las cadenas sirven para 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 encerrar a los dragones en el sótano una muy buena idea chicos ya estan durmiendo asi que les voy a poner siempre aquí en time set set chicos algo que vamos a hacer ahorita es que el oro pronto se pueda cambiar el oro que tenemos aquí por monedas para cambiar por la tienda miren es que esta armadura es mucho mejor que la que tengo ahora osea con lo que hemos matado al dragón esto me va a servir muy bien de verdad esto esto esta increíble la verdad chicos osea no esperaba chetarme tan rápido pero bueno le agradezco la verdad a Naruto Uzumaki por haber venido en nuestro rescate de esmeralde y yo esmeralde toma esto ponte adelante esmeralde te voy a dar esto lo que me ha sobrado porque me has ayudado también ahí tienes lo que me queda ahí puedes hacer una armadura que sabes que es armadura de hecho yo voy a guardar para juntar regeneración y reparación para que mi armadura dure más luego voy a botar esta espada me voy a poner esta porque esta es mejor y vamos a seguir explorando chicos ok vamos a explorar chicos dale dale me parece que hay otro dragón por allá ok vamos a matarlo ataque ahora si tengo una espada decente dale aunque mi h está mejor me hace 9 de daño esto cuanto hace de daño 6 ven mi h está mejor esmeralde cuidado te va a destrozar cuidado esmeralde cuidado 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 no no se la cree sigue nomás este que es ese material no hay nada por aquí nada por allá por aquí tampoco ese material no se que es hay petos aquí de hierro creo bueno sigamos con estos me van a servir para luego capturar un dragón ok me dice si ves al dragón ya porque yo no lo veo parece que hay unos cerca pero quizá no lo encontremos chicos hemos encontrado otro dragón este es tier 5 repito este es tier 5 no no se jueguen con bromas chicos este si es tier 5 es más op ok vamos tengan cuidado chicos tengan cuidado muchísimo cuidado yo voy por atrás chicos lo voy a hacer caer tranquilos dragón no vas a saber ni siquiera por donde te vine 245 no uf uf estoy en el agua chicos ayuda viene por mi emerald encárgate para ti donde esta naruto no 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 ahí viene ahí viene me voy a coger con las garras ha querido cogerme con las garras casi casi lo hace casi lo hace casi lo hace emerald naruto descuida naruto estás protegido mientras estás cargando emerald este arbolito si aguanta la verdad este arbolito si aguanta mi poder de congelación de agua esta funcionando tranquilo naruto vení corre 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 no se este tienes algo para para atacar ya no tengo nada para distancia ya te digo yo no tengo nada de distancia eh chicos tendrán que encargarse del dragón de ustedes esto lo aprendí en build battle a ver en build battle y destruye la lana al ataque ven aquí dragón no quiere venir qué es eso está cayendo en picada tiene muchos comandos de ataque verdad no no te caigas no te caigas no me caí este dragón sí que tiene muchos comandos de ataque creo yo le pueden dar en la cola está apuntando creo que se ha toreado se ha toreado se ha toreado en el árbol chicos es una buena oportunidad se ha toreado en el árbol eh ok totín totín el rey de fuego que está escuchando ahí pues totín ahí está eso se murió eh loot vamos todos por el loot eh si puedo te dejo actir las escamas ok emerald para que tengas una armadura cheta a ver no no cogí el loot que 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 nos estamos muriendo chicos espérate voy a quitar las botas listo me he quitado las botas para que no se siga congelando el agua y no se mueran ahí congelados eh yo no cogí el loot lo cogiste tú eh totín si puedes le puedes dar un poquito a esmeralte es que no tiene aún la armadura de dragón ni escamas que fuese posible no sé como a cada rato encontramos dragones estamos matando ya hablamos dos de hecho miren ahí está la cabeza del dragón chicos ahí arriba en el árbol perfecto necesitamos una aldea vamos a seguir buscando cambio y fuera bueno chicos espero que os guste este vídeo ya sé que está siendo muy largo y nos vemos en el siguiente vídeo ya que quiero seguir explorando con ellos entre paréntesis más aldea así que cambio y fuera chau 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 Gracias por ver el video.